Hola, ¿qué tal? Se habla Mike y hoy les voy a hablar de esta vía que se llama Brazos de Acero en Pericos y bueno, está a la izquierda del Diedro de la Cruz y a la derecha de Mujeres en Acción. Entonces, es un 11B de tipo... está muy padre porque es como un ejemplo muy cool de Pericos. Inicia con unas regletas poderosas que están acá. Bueno, aquí como que lo intenté y me arrepentí y desescalé, ¿no? Y después de esas regletas, que de hecho hasta se siente como hueco donde agarran las regletas, como que se van a arrancar completamente de la piedra, pero no se van. Luego de ahí, ya hasta las cadenas es una especie de off-width, o sea, una escalada en grieta como ancha en la que tienes que usar prácticamente todo tu cuerpo, ¿no? Así hombros, codos, atorar los pies, atorar los puños, las manos. Está muy divertido y aparte con un factor psicológico, pues, importante porque las placas están caseras pero bien asquerosas. Entonces, pues sí, está muy interesante de hacer ese proyecto. Te quedas totalmente cansado, aparte pues es una vía larga de 13 placas, prácticamente de las más altas de Pericos. Y bueno, pues nada más. Yo creo que los voy a dejar con el audio para que vean cómo sufro. Y pues la idea era que le adelanto como que las partes de descanso, o más o menos aburridas, y pongo lo entretenido. Muy bien, pues los dejo y nos vemos pronto. Chao. La de la suerte. Perro miedo. Se rompió una pisadera. ¿Se rompió una? Sí. Es que... Ya sé lo que tengo que hacer, pero me da miedo. ¡Suscríbete! 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 ¡Belena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es triste ¡Nerva! ¡Siempieca! ¡Vamos, primero! ¡Suscríbete! 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 Otro de la buena gente ¿No, no? Pesם ¿No? ¡Suscríbete! ¡Uy! 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 ¡Jajaja! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Aguanta para... chichipasteo ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! Al aire ¡Libre! ¡Libre! Gracias